El feminismo es algo muy necesario. El machismo es algo estructural. Esa lucha tan maravillosa que es el feminismo se lo están cargando. Yo creo que el feminismo es necesario. Gente que defiende lo mismo que tú pero de la manera correcta. Ojalá algún día te des cuenta de todo el daño que estás haciendo al feminismo y todo el daño que estás haciendo a la igualdad. Después de lo que os está cayendo y seguís defendiendo el feminismo, os está bien, os jodéis por progres y por imbéciles.